Música ¿Qué rollo compa? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? Sí, me pasaron los domingos para la dieta Música ¿Dónde vas? aquí a calle 7 estoy pasando más al fondo más al fondo si quieres también estás a calle 7 si ya en el retorno me regreso en el retorno me regreso ¿te dejo o no? cuídate carnal sale wey me encontramos empujando su moto quien sabe de donde venga empujando se le rompió el sproc la neta yo le pide paro porque alguna vez me tocó o algo si me ha tocado si pero también somos monteros la neta somos bikers uno no sabe cuando va a necesitar la ayuda del otro o algo hágalo sin esperar nada a cambio pobre chavo la neta sé que es lo que piensan andar empujando la moto y todo cuando se te queda o algo buenas tardes jefe vengo aquí a lo de las licencias y todo la puedo dejar aquí va que va si se las llevan a poco pero el tiempo de agua hace la cuenta que se saltaba la guachara si y cuando salía ya no estaba y vale madre ahorita le doy para el chasco que se roban las motos en esta plaza amigos no mames chismosos donde no como dice estamos en esta palacra y si vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Vale verga! ¡Me emperra, güey! ¡Me emperra, pincha gente, güey! ¡No pasa y verga, se pasa, güey! ¡No, no, no, no! ¡La madre! ¡Qué maldito, amigos! ¡Lo vuelvo a bailar, me emperra! ¡Suscríbete! ¡Cómo deimiение, güey! ¿Está muerto? ¿Está muerto? Estaba aquí atrás Se sacó las tripas Ahí está la pinche moto ¡No, no, no! ¡Qué culero! ¡Veta la bestia! ¡No, mam! Que la neta sí me sacó de pedo ver esto ¡Veta la puta! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, amigos! No, no, no tengo palabras que decir Que den show, no, mam Te la cambio si me quitas la deuda en Electra ¡No, no, no! ¡Cuidate! ¡No, no, no! ¿Cómo le digo? ¡Quítame la deuda en Electra y bájalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me inventen! Sí, bro ¿Cómo andan? Sí, es la nueva Si quieres nos paramos acá adelante, güey, te doy unas cintas Si quieres nos paramos acá adelante, te doy unas cintas ¡Vete, güey! La chiquilla Ahora sí, ¿cómo se llaman? Yo, 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 Alejandro Manden un saludo, van a salir en el video Pensé que era el Skate No, no, es el JC Ah, creo que sí, ¿no? Sí Ah, fue el que yo en este año, ¿no fuiste a Tres Marías? Que sí has ido a Tres Marías, güey Si te encontraste y te tomaron fotos ¡Ese, mero! ¡Era, bro! ¿Te doy una a ti? Sí, una a ti, ¿va? Ah, gracias ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Gracias, gracias, ¿cuál? ¿Puedo tomar una...? Sí, güey Sí, sin pedos, güey ¿Cuánto te costó la moto? ¿La moto? La moto Sí, pero fíjala chiquido, eh ¿Cuánto levanta? Eh, me la llevé a Tres Marías y la levanté como 187, más o menos ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Cómo se llama? El Chris Channel ¡Va! Manden un saludo porque yo igual tengo uno ¿Qué tal? Tiren su publicidad, no hay pedo Carnales, sí, son la que ven Vescillo, Escillo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me contamos con este montón de que ven ¿Qué no lo miren? La neta sabe que nos laten los... 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 Son muy perros, güey Gracias, carnal, gracias Mira, te doy una cinta Tengo un canal de YouTube Así me... Así me encuentras Carnales, para que lo vayan a seguir Vescillo, Escillo Ya saben Nosotros lo leamos por todo Nesa, Chimalhuacán Por todos lados Un saludo para toda la banda de Nesa De Chimalhuacán, de la Ciudad de México De donde sea, andamos en todos lados Para que vean que siempre hay Traders chidos, les digo carnal Es que Dios no le dio alas a los cangrejos Ni fotos a los tijeros Para que se aprendan a dar una foto chida Pero en este caso Si elico porque estoy bien pendeja No, estamos sin mal hermano Gracias carnal Cuidate bro Cuidate, cuidate carnal Cuidense, muchas gracias bro Está chido carnal, mucho gusto Cuidense, gracias por apoyar y todo Gracias, cuidense, hasta luego Ahí está amigos Nos acabamos de encontrar acá Unos suscriptores, otro carnal que tiene Su carnal de YouTube, me dijo que si podía grabar la moto Dije que si, no hay pedo El Richard Richard, algo así me dijo No, no estoy bien seguro, pero ya escucharon ustedes Muchas gracias a toda la onda que nos están encontrando Tiene como más o menos una semana Que no había encontrado a nadie de sus suscriptores Entonces he sentido interactuar con ustedes Compartir ahí unas palabras y todo Muchas gracias por todo el apoyo Tiene que ver y estar acá Y ya está en el día de las palabras Más grabando Y ya está en la próxima Y ya está en el día de mi Pendejo.